Bienvenidos de vuelta a mi canal, yo soy Oz el Comiquero. De nuevo quiero agradecerles por todos sus likes, sus comentarios, sus recomendaciones y sus suscripciones. Espero que esta serie de videos sobre los datos que no conocían sobre los personajes les esté gustando. Recuerden que si ustedes conocen algún dato gracioso, curioso o alguno que me vuele la cabeza me lo pueden dejar en los comentarios. Como seguramente ya vieron en el título de este video, esta semana voy a hablar de Spider-Man. Este personaje es uno de los que más me pidieron desde el principio porque es uno de los más queridos por los fans. No hace falta que yo se los diga, pero Spider-Man es uno de los personajes más famosos de Marvel. También está próximo a estrenar su tercera película en solitario en el MCU. Con eso en mente, estos son los 50 datos que quizás no conocías sobre tu amistoso vecino Spider-Man. Número 1 Peter ha dicho que los químicos para fabricar su telaraña cuestan alrededor de $2,000 dólares, aunque eso alcanza para muchos cartuchos. Número 2 Aunque Mary Jane es el gran amor de su vida, siente algo de culpa porque sabe que se habría quedado con Gwen Stacy si esta no hubiese fallecido. Número 3 Peter Parker tiene cuentas de Twitter y Facebook. Además tiene una cuenta de World of Warcraft en la que tiene un personaje rogue de nivel 27. Número 4 Peter Parker clasifica como un mutado. Esto quiere decir que debido a la radiación, su ADN fue alterado de forma importante. Pero esto no lo convierte en un mutante, pues no tiene un gen X que le dé sus poderes. Sin embargo, a veces ha sido confundido por un mutante, por personajes como Magneto, Xavier e incluso algunos sentinelas. Número 5 Peter Parker aprendió a hablar mandarín durante su periodo como magnate al frente de Industria Sparker. Número 6 Siempre que puede, Peter evita utilizar ropa interior. Esto es porque el traje de Spider-Man es tan ajustado que se le meten los calzones. Número 7 Spider-Man utiliza solo su dedo medio y anular para activar sus lanzarredes. Sin embargo, estos no tienen ninguna clase de seguro y son muy sensibles, por lo que requieren de mucha destreza y son pocas las personas que pueden utilizarlos de forma correcta. Número 8 Pese a su fama de comportarse como un tonto, se ha estimado que el EQ de Peter Parker es de 250. Incluso Red Richards de los Cuatro Fantásticos afirmó que Peter puntúa exactamente igual que él en los test de inteligencia. Por esta razón, ha recibido regañas de Mr. Fantastic y Iron Man por desperdiciar su mente científica. Número 9 Sus rastreadores araña son dispositivos sencillos que han asombrado a las grandes mentes científicas de Marvel. Aunque al inicio eran localizables con un transmisor de corto alcance, logró desarrollar la otra variedad más famosa que se activa con su sentido arácnido. Número 10 Peter ha modificado la fórmula de sus telarañas para combatir a diferentes enemigos. Como una telaraña helada contra el fuego de personajes como Antorcha Humana. Telaraña ácida para combatir a Sandman o enemigos con armaduras. Telarañas con tasers que utiliza para electrocutar e incapacitar enemigos. Telaraña magnética que le permite interferir señales electromagnéticas o impedir maquinaria de control remoto. Telaraña de plomo que le permite contener y manipular materiales radioactivos. Telaraña incendiaria que se prende en llamas al envolver al objetivo, que normalmente la utiliza con simbiontes como Venom, pues es una de sus debilidades. Y telaraña de concreto que se vuelve super dura al contacto con el aire y que sirve para atrapar enemigos con superfuerza o ayudar a estabilizar edificios que están por caerse. Número 11 Como efecto secundario de su mutación arácnida, Spider-Man es mucho más susceptible que un humano normal al cloroetano, un químico que suele utilizarse en pesticidas para combatir arácnidos. Número 12 Spider-Man tiene una fuerza aproximada de 10 toneladas, lo que le permite cargar autos, limusinas e incluso tanques. Sin embargo, en situaciones de estrés extremo, su fuerza se multiplica hasta por 10 cargando objetos de hasta 130 toneladas. En alguna ocasión, evitó que el edificio del Daily Bugle colapsara al sostener una de sus columnas. Número 13 El sentido arácnido es una red psíquica conectada a la red de la vida que le permite anticipar el peligro al reaccionar ante él para evadirlo. Esto lo convierte en un oponente admirable incluso para artemarcialistas consumados, pues aún sin tener entrenamiento normal, puede contrarrestar la mayoría de sus ataques. Número 14 Sin embargo, al perder brevemente su sentido arácnido, Peter se vio obligado a acercarse a Shang-Chi, el amo del Kung Fu, y de esta forma logró desarrollar un estilo de lucha único que aprovecha todas sus habilidades y poderes, que oficialmente se llama el Camino de la Araña, pero al que él se refiere como el Spider-Fu. Es tan temible que puede incluso pelear contra otras personas araña que sí tienen sentido arácnido y personajes que ven el futuro. Cuando el sentido arácnido de Peter regresó, lo combinó con su Spider-Fu y se volvió prácticamente invencible. Desde entonces, ha dejado de entrenar, lo que ha disminuido su habilidad de combate. Número 15 El sentido arácnido es direccional, lo que significa que puede usarlo para alejarse o localizar armas y enemigos desconocidos al acercarse al peligro. Número 16 Casi nunca lo invitan a las partidas de póker de superhéroes, a las que suelen asistir la Mole, Wolverine, Iron Fist y Luke Cage, porque su sentido arácnido le da una ventaja injusta para saber quién está bluffeando y quién no. Número 17 La mayoría de las veces, la radiación en su cuerpo puede matar las enzimas que causan la transformación en vampiro, y esto evita que cambie a pesar de ser mordido. De paso, su sangre radioactiva es venenosa para la mayoría de los vampiros. Número 18 La habilidad de pegarse a la superficie se extiende por todo su cuerpo y la controla de manera inconsciente. Por ejemplo, en alguna ocasión impidió que le quitaran la máscara al hacer que ésta se quedara pegada a su rostro. Por supuesto, esta habilidad tiene mayor concentración en sus manos y pies, con varias toneladas de resistencia por cada dedo, por lo que se adhiere con tal fuerza que es más probable que los muros se rompan antes de que logren despegarlo. Número 19 Luchando en serio, Spider-Man fue capaz de derrotar él solo a un equipo de X-Men formado por Wolverine, Nightcrawler, Colossus, Rogue y Cyclops. Número 20 Spider-Man rechazó varias veces unirse a los Vengadores, porque prefería trabajar solo. Únicamente se interesó cuando se enteró de que les pagaban mil dólares a la semana. Sin embargo, cuando finalmente se unió, éstos ya no tenían fondos y no le pagaban a sus miembros. Estuvo muchos años en el equipo y en varias versiones antes de que por fin le dieran un pago. Número 21 Spider-Man puede reaccionar hasta 40 veces más rápido que una persona normal. Su tiempo de respuesta es tan rápido que el mundo se mueve muy lento en comparación. Esto le da tiempo para pensar las bromas que utiliza para molestar a sus enemigos. Número 22 Peter puede saltar tan alto y con tal fuerza que para una persona normal podría parecer que está volando. Durante la crisis de identidad, utilizó esta habilidad para hacerse pasar por el héroe novato Prodigy. Número 23 Spider-Man es más resistente al daño por fuerza contundente que al daño por fuerza penetrante. Esto quiere decir que aunque es capaz de sobrevivir a impactos como caídas de grandes alturas o a golpes del Hulk o la Mole, las balas o objetos filosos pueden causarle heridas graves. Número 24 En una realidad alternativa, Spider-Man es digno de levantar a Mjolnir y obtener los poderes de Thor. Número 25 En otro universo alternativo conocido como Bullet Points, la muerte del tío Ben cuando aún era joven causa una serie de eventos que transforman a Peter Park en Hulk y a Bruce Banner en Spider-Man. Número 26 Spider-Man tiene suficientes habilidades técnicas para instalar un comando maestro en la armadura Iron Spire, con el cual puede anular el comando maestro de Tony Stark. Número 27 Spider-Man tiene conocimientos avanzados en química, biología, biomecánica y tiene un título de física en la Universidad de Nueva York. Su tesis final fue sobre radiación. Red Richards ha afirmado que Peter entiende mejor los temas de biología que él mismo. Número 28 Cuando intentaron enseñarle a conducir un Quinjet de los Vengadores, tuvo que confesar que no consiguió su licencia hasta que ya era muy adulto, pues desde los 15 años había utilizado sus telarañas para cruzar la ciudad o el transporte público cuando podía. Sin embargo, sí tuvo motocicleta cuando era joven. Número 29 Además de la Iron Spider que le regaló Iron Man, Spidey ha utilizado al menos cuatro armaduras creadas por sí mismo, que son la Mark I, que en esencia solo es un traje con placas blindadas, la Mark II, que también es a prueba de balas pero que añade un material que no pierde agilidad, la Mark III diseñada para combatir a los seis siniestros, por lo que es a prueba de balas, cuenta con lentes especiales para ver las ilusiones de misterio y un detector de sonidos para identificar al camaleón. Además, el casco puede hackear la tecnología del Dr. Octopus. Y por último, la Mark IV, que aumenta todas sus capacidades, además de darle acceso a drones y a una amplia selección de tipos de talaraña y displays de información. Número 30 Esto sin contar los trajes diseñados por él mismo para situaciones específicas, como el traje a prueba de electro que incorpora aislantes de goma y partes acolchadas para reducción de impactos, el traje stealth con tres modos, blanco para cuando está apagado, rojo cuando es a prueba de sonido, y verde cuando deforma la luz para ser invisible, y el traje de la fundación del futuro, hecho de moléculas inestables como los de los cuatro fantásticos, puede cambiar de apariencia y repararse solo. Número 31 Aunque étnicamente los Parkers son judíos, en el tema de la religión, la tía May y el tío Ben educaron a Peter como cristiano protestante. Sin embargo, al llegar a la edad adulta, Peter se alejó de la religión en general. Número 32 Por breves periodos se convirtió en Spider-Hulk y en el lagarto araña, ganando los poderes de esos dos personajes. Número 33 Spider-Man ha utilizado tres vehículos a lo largo de su carrera. El Hydro Spider, que es un submarino creado con los recursos de Industria Sparker, y que puede crear hologramas o adherirse a las superficies. Otro es el deslizador araña, que fue diseñado con base en el que utiliza el Duende Verde. Y por último, el famoso Spider-Mobile, que se puede conducir por las paredes y del que hay diferentes versiones. Número 34 El Spider-Mobile original era parte de una campaña publicitaria de la empresa ficticia Corona Motors, y fue diseñado en conjunto con la antorcha humana de Los Cuatro Fantásticos. Número 35 Hablando de la antorcha humana, Johnny Storm y Peter Parker compartieron departamento por bastante tiempo. Ambos conocían sus identidades secretas, y aparte de una profunda amistad, constantemente se jugaban bromas. Número 36 Spider-Man se unió como profesor a la Fundación del Futuro, que es un programa de estudio ultra avanzado creada por Reed Richards en honor a la antorcha humana, cuando se creía que éste había muerto en batalla contra Anahilus en la zona negativa. Número 37 De acuerdo con Peter, cada rastreador arácnido cuesta 20 dólares en producir, pero si se crea en grandes cantidades, su costo se reduce a 16 dólares. En internet lo han vendido hasta en 50 dólares. Número 38 A lo largo de su carrera, Spider-Man ha salvado directamente a más de 10.000 personas, esto sin contar los eventos mundiales en los que ha participado junto a los Vengadores u otros equipos. Número 39 Debido al ejercicio continuo, incluso si Spider-Man perdiera sus poderes arácnidos, aún mantendría un físico delgado pero muy tonificado y la agilidad de un atleta olímpico. Número 40 En el origen de los poderes de Spider-Man, existen dos explicaciones que conviven. Una es la científica, según la que sus poderes simplemente derivan de una araña radioactiva que lo mordió provocando una mutación en su cuerpo. Y la otra es la teoría del tótem, según la cual los poderes de Spider-Man vienen de una deidad araña que elige guerreros a través de los universos para convertirse en sus guerreros araña. Spider-Man sería su tótem del mismo modo que otros personajes con identidades basadas en animales como Black Panther, White Tiger, el lagarto, rino y un largo etcétera son avatares de sus animales protectores, lo sepan o no. Número 41 Peter Parker, o Spider-Man, ha dado clases en la preparatoria Midtown, en la Escuela Jean Grey para Jóvenes Mutantes, en la Academia de los Vengadores y en la Fundación del Futuro. Se le considera un excelente maestro y un buen mentor en general. Número 42 Hank Pym, el Hombre Hormiga, utiliza a Spidey como ejemplo para sus alumnos, como una persona cuya historia de vida lo tiene todo para convertirse en supervillano y que sin embargo decide hacer el bien y ayudar. Número 43 Spider-Man ha estado unido a tres diferentes simbiontes negros del planeta Klintar. Uno es el que se convertiría en Venom y al que todos conocemos y que fue encontrado durante la Secret War. Y los otros dos tomaron posesión de su cuerpo por menos de un día en diferentes ocasiones. Número 44 Hay al menos tres Spider-Man latinos. Uno es Miguel O'Hara, que es el Spider-Man de 2099. Otro es Miles Morales, que es afro-latino. Y en el multiverso hay un Spider-Man mexicano llamado el Arácnido Jr., que es un luchador con superpoderes. Número 45 En el universo 616, Bobby Brown es el villano conocido como Prowler. Pero en el universo 138, es conocido como Spider-Punk, que utilizó su guitarra y un ejército de amplificadores para liberar 15.000 voltios de punk rock para derrotar a la policía Venom del presidente Osborn. Número 46 Por un tiempo y mientras fue prófugo de la justicia, Blade, el cazavampiros, utilizó un traje de Halloween barato de Spider-Man y se unió a los poderosos vengadores de Luke Cage como el Spider-Hero. Luego cambió ese traje por el de Ronin, que Maya López, conocida como Echo, utilizó primero y que luego heredó a Clint Barton, cuando este dejó de ser Ojo de Halcón. Número 47 En el multiverso, también existe Spider-Man, que es en realidad miles de arañas que se unieron para formar una persona porque creen ser Peter Parker. Número 48 En un universo alternativo, Spider-Man se convirtió en un asesino que entrenó su sentido arácnido, tanto que incluso lograba ver el futuro y tomar decisiones para que las cosas salieran según sus deseos. Número 49 En otro universo similar, se convirtió en Spider-Punisher. Esto sucedió cuando decidió matar al asesino de su tío Ben, en lugar de entregarlo a las autoridades. Número 50 Aunque no se menciona mucho, Peter Parker sufrió abuso sexual cuando era niño. El culpable fue un amigo mayor llamado Steve Westcott, conocido como Skip. Número 51 De acuerdo con la Liga Intergaláctica de los Spider-Man, y según el viajero del tiempo Cable, Spider-Man será considerado en el futuro como el más grande héroe en la historia del planeta Tierra. Estos fueron los 50 datos que quizás no conocías sobre Spider-Man. Si te gustó este video, no olvides dar like, suscribir y activar la campanita de notificaciones para recibir anuncios cuando suba nuevos videos. Recuerda que también tengo videos con datos curiosos sobre otros personajes que tal vez te puedan interesar. Y no olvides seguirme en mis otras redes sociales como son Twitter, Instagram y TikTok. Yo soy Oce el Comiquero, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!